¡Qué maravilla, ¿no? Poder estar aquí en Veracruz, aquí cantando al ladito del mar y celebrando un carnaval más. Muchas felicidades, de verdad, muchas felicidades. Va a ser una noche especial. Lo pasado pasado está y no han sido fáciles para mí, pero esta noche quiero estar con ustedes, que son por los que quiero estar, para celebrar esta noche. Y creo que va a ser un buen concierto. Lo presiento. ¿Están cómodos? ¿Están cómodos? ¿Están cómodos? se Besaré como nadie en este mundo te besó Y te amaré con el cuerpo y con la mente Y con la piel del corazón Muy bien, muy bien, muy bien Besaré como nadie en este mundo te besó Y te amaré con el cuerpo y con la mente Y con la piel del corazón Muy bien, muy bien, muy bien Y con el desesperado de la ilusión Que me curaste cuando estaba herido Se me quedas de nuevo el corazón tan frío Y te amaré con tus emociones Y te amaré con el cuerpo y con la mente Y te amaré con el cuerpo y con la mente Y te amaré con el corazón tan frío Y te amaré con el alma y con el cuerpo y con la mente Y te amaré con una palabra que es un buen No es lo mismo, basta bastar, y es lo mismo decir, opinar y poner, o mandar, las listas negras, las manos blanquias, verás. No es lo mismo, pero no gana el que tiene, va a ganar, no sé si me explico, que nada quiere ser igual, que va a quedar, no es como un hijo. No es lo mismo. No es lo mismo.